Esto fue lo que pasó en el episodio anterior Revisa, revisa, revisa Viene de allá ¡Mira! Ya no tenemos server Así que antes de comenzar con el video me gustaría que se suscriban para que no se pierdan ninguno de mis videos Que estaré subiendo a este canal Y recuerda apoyarme con tu hermoso like El mundo fue totalmente eliminado Y dejándonos solamente un bloque para sobrevivir Y no solo tendremos esa dificultad Cuando menos te lo esperes Los duelers estarán en las sombras esperándonos para acecharnos ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Rompe una pata! ¡Qué! ¡Au! ¡Au! ¡Mi pie! ¡Doleo! ¡Ey! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Cuidado, cuidado, cuidado No se mueve mucho, no se mueve mucho No se mueve mucho, no se mueve mucho ¡Estamos en el cielo! ¡No morimos! Estamos como en un one block o algo así ¿Qué creen ustedes chicos? Sí, supongo que es eso No, yo digo que se puede hacer la dimensión al cielo ¿Tú dices? Opa Sí, yo digo Yo creo que en realidad somos demasiado grandes y en realidad estamos en un mundo plano También, no sé por qué pero se escucha Este sería como el mundo de Minecraft Claro Rompemos, rompemos Pero no creo en tu teoría porque debajo del césped no hay bedrock Ey, pero si lo rompes, no nos caemos Tíralo Uh Uh, uh, uh Ok Dale, rompelo otra vez Pese, 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 pese Yo, 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 yo Intento, 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 intento Uy, uy, uy Yo, 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 me toca, me toca, me toca ¿Quieren ver si hay mar abajo? No, creo que haya mar abajo Uy ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Uy, cayó graba Uy, agüita Tengo agüita Tengo agüita Para los cultivos Ok, y la lava, y la lava, y la lava Y la tierra, y la madera Es lo más importante ¿Y por qué no lo podemos agarrar? Otra Uy, no No Fuiste tú ¿Yo qué? Fue Arturo, fue Arturo En realidad fue Arturo No, 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 yo no fui Ah, fuiste tú Fuiste tú, ah Mira, mira Culpando al nuevo Ah, ¿y esto? Ahorita lo rompemos a la mano Y cómo romp... Oh Oh, güey Aquí, 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 aquí No, que podemos romper No, con la mano Que se puede romper el otro Sí, por eso fue que me tumbaste Epa, ¿y por qué está lloviendo aquí nada más? No lo sé ¿Dónde? Mira, donde estamos nosotros Está lloviendo nada más aquí ¿No es cierto? ¿Y dónde? Sí, yo ando En todos lados está lloviendo Uy, hizo un trueno Yo me la repo por ustedes Ok, creo que Creo que es aleatorio El agarrar las cosas No sé, está medio raro eso Dejo de llover ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, qué es esto! ¿Qué es eso? ¡Oh! No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno Se lo cargó No, bueno No, bueno No, bueno No, bueno ¿Qué pasó? Madre, ¿por qué puedo agarrar las losas súper rápido y la madera no? No sé, creo que es aleatorio eso Mira, semillas ¡Uy! ¡Uy! Se cayó, se cayó, se cayó Ok, bien ¡Uy! ¡Uy! No me deja moverme ¡Uy! No, no Era, es un Es alguien que estaba por aquí ¡Uy! No, no, puede ser No puede ser Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez ¡Uy! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Sube! ¡Me viene a mí! ¡Me ataca por a mí! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Se muera! ¡Muera! ¡Muere! ¡Eso! ¡Aúúúúúúúú! ¿Y el cofre? ¿Y el cofre? ¿Y el cofre? No sé Creo que sé No me... No me joda ¡Maturcha! ¡Por fin! ¡Uu! ¡Uu! ¡A Drey no le gustó la oscuridad! ¡Uy! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Cayó otro! ¡Oh, no! ¡Se muera! Sálvense, sálvense, sálvense Tiene una pinta que va a aparecer otro Debe ser por ahí, por ahí Oh my god Ay que bonito mi maizal Fuera, ay me tumba Me mata Se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Se caiga, se caiga Si? Esa es una buena pregunta Ok entonces Significa que cuando caiga uno Significa que va a caer, va a salir otro Que estas haciendo Alex? Nada Cochino Esta prohibido sacar los pasos prohibidos Esta prohibido sacar los pasos prohibidos Oh my god, ahí viene alguien Viene alguien, viene alguien, viene alguien Escucho, escucho Si, 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 estoy escuchando algo tambien Que? Que pasa? Oveja, quítate por favor, no quiero matarte Creo que se vea complicado conseguir la mercancía acá Por que? Quedo todo en el otro mundo En serio? Y ademas, no se si te has preguntado a tu pero Quien es el de blanco? Uy la puta madre Uy Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, no, no Hola caballo Hola caballo Alguna cosa que comentar? No, 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 todo bien Todo bien, todo bien Todo bajo control? Si, si, si Si, claro, claro Así me gusta Saben que hay cualquier cosa Pues podrían decírmelo sin ningún problema Ok, claro, claro Ok, sigan Sigan trabajando Ah, que encima el de blanco me traiciona Y el de blanco, el de blanco le salto El de blanco se iba a caer No, el le chupo culo la vida El de blanco se iba a caer No salti, Wotopal Bueno amigos, les comento que estoy quedando sin comida Pero deberíamos hacer ¿Sabes que lo chimbo? Que por tu culpa perdimos el agua Por mi culpa Porque tu picaste y me tumbaste Perdimos el cubo de agua Por mi culpa Si, por tu culpa Por mi culpa Oigan, les puedo preguntar una cosa? Oh, le metió un golpe y lo desaparecí Que pro Un hacha Nada, te dejo pierda en el cofre Ok, bien Dejo de yo ¿Tú tienes? Una chita ¿Dónde? Esto es lo que... En el cofre ese Deje distinto Relax, la agarró Literal no me veo en nada Ahí hay dos, ahí hay dos Ahí hay dos Y esta casa tan humilde Wow Ya ves Te vas a caer saltando ahí, eh Ya, mira Todavía hubiera hecho un bloque más atrás Si Es bien, señala como Mira Agarro Mira, peligroso ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Y que... Y que mira, mira como se hace ¡Pum! Se cayó Y lo grabé En los videos aquí te compartimos No me caí No me caí No me caí En serio Ay, me asustó la capa de Alex Me asustó la capa de Alex Yo dije, verga Un gripe El trauma Te lo juro, te lo juro Ay, corregito Escuché algo Ah, un manejo Todos flotan ¿Qué? WTF Este sí flotó de verdad ¡No! Rey, regresate ¿Qué? 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 No Se partió la pierna Oh amigo, creo que me queda solo una Mucha vaca Mucha 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 Pero no las maten Ah, ustedes sí son mamagüevos Jajaja Mira ahí, regresa y otra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh Es de la buena Es de la buena ¿En serio? ¿Estás seguro que es de la buena? Sí Es de la buena Ok, 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 ok Acompañame, acompáñame Acompáñame, acompáñame El de azul, el de azul Nada, nada, nada El de azul, el de azul Mira, anda ¿Qué? Ven, 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 ven Estaba montando aquí mi puesto de comida Ya la tengo, ya la tengo, ya la tengo No Vino, ya también tengo Ok, ok, ok Oye Ven Ven, dime, dime ¿Qué te parece? Si En un momento que estén distraídos Vamos 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 y nos quedamos con todo Uhhh, dale, dale Es que Me traen muy mala espina Me estás juzgando mucho A mí, a mí, dame No sé cómo, pero llegué a la espina mandan demasiado, no, si, mandan mucho me cagan si, si, si entonces dale, dale dale dale, pero es que simulamos simulamos, simulamos dale bueno muchachos este como va la aplicación vamos bien, vamos bien vamos bien, vamos bien ok, ok, ok esto esta fuerte, este trabajo demasiado te dije que si a mi no me estoy pegando que vas a hacer? que vas a hacer al respecto? nada ya, ya muchas cosas de estas aqui no seria bueno votar ya no fuiste? o no oh no oh no oh no deja a Drey toma buena buena mi trampa por fin funciono bravo estoy orgulloso de ti Drey wow miren canal jajaja fue muy bueno aparecen la tuya, aparecen la ruina, la tuya, la tuya otra tuya no esta ruina no esta ruina ay oh oh cuidado, cuidado Alex oh Alex 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 eso no funciona Alex correte de ahi hola 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 bro quita eso creo que uy se tira se cuesta re feo oh my god no te quites de ahi se desmayó Drey Drey estas bien? me escondio aqui Como te escondiste Uy, un silbido Un silbido Oh Oh Solta Corre Wendigo 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 Oh, paso para allá Se cayó Me bugué, me bugué What? Oh Oh no Oh no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Lo escuché atrás ¿Dónde está? Creo que se desapareció O sea, como que cayó Oh Oh Ahí está Corre Pégale, pégale, pégale Oh, se cayó, se cayó Ok, ok A ver Oh, mira Apareció otro Cuidado Cuidado Alex, lo tenés atrás Alex ¿Atrás? ¿Atrás? Voltea 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 Sí Oh, no me puedo mover Corre No pongas bloques Ale Oh Alex, estás como muy arriba Ok Ey ¿Qué es esto? Ha vuelto No fue eso Oh No 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 No